Música Seguimos en Gerencia para todos el primer programa de Gerencia en Venezuela Hoy estamos conversando con el arquitecto Jesús Yepes quien es uno de los editores de la revista de arquitectura Entre Rayas y hemos conversado sobre la importancia de la arquitectura nos quedamos con una pregunta y es la relativa a la exposición de Coralia 2015 exposición de revestimiento, cocina, baños y decoración y queríamos hacer un link en cuanto a ya vimos la importancia de la arquitectura ¿Cómo se relaciona un arquitecto en la revista Entre Rayas y esta exposición? El arquitecto para esta exposición es una importante parte que permite ver de cerca los productos de servicio de presentación de diferentes proveedores uno puede estar visitando 100 empresas 100 puntos diferentes y el arquitecto que ahora tienes acá eso para la forma de la construcción muy sencilla, rápida y ver lo que estamos haciendo eso para un arquitecto es vital poder conversar poder ver el producto poder ver lo que trae lo que trae, las dimensiones cuánto va a costar y cómo se aplica eso es vital y no solamente para el arquitecto sino también también para el público en general para el que visita para el invierno para el productor para el que sepa un revestimiento un papel tapiz un museo un pobiliario una cocina y eso es vital y en estas exposiciones temporales las que tiene la exposición el único visitante puede observar y mirar para recibir el contacto el contacto se acerca a este episodio y puede ver la regla se puede adquirirla el que puede observar hacia acá y lo que hemos hecho nosotros estamos acá en este episodio ya en la décima edición estamos acá y ha sido favoroso particularmente el recuperar este espacio el poder compensar con un paciente que le dar a cabo con una radio virtual acá el empleo como evolucionan las cosas la radio se acerca a los lugares donde está la gente ahora desde que miramos teléfonos y esas cosas hay señales pero es el estar acá el poder venir a un centro comercial que está idénticamente bien ubicado y que además en algún momento aspiramos a que se convierta en un marco para la sensibilidad teatral para quienes puedan venir a los mayores ciudadanos una de las cosas que también nos despierta mucho interés es la revista entre rayas yo quisiera que nos contaras cómo se realiza el diseño de esta revista cómo está distribuido su contenido qué tipo de contenido tiene me parecen espectaculares las fotos la distribución de la información y la difusión de la importancia de la arquitectura para que los seres humanos podamos vivir mejor esto se recoge aquí en esta revista no hablan de ella mira entre rayas nace con un proyecto de un estudiante de la facultad de arquitectura en el año 22 en Perú yo incluida crecimos con un fin de propósito publicar la arquitectura con una estructura la arquitectura es una de las artes y así lo concebimos y así hemos hecho la raya se funció una revista de arquitectos para arquitectos donde el mismo arquitecto muestra su obra a través de excelentes fotos de unos textos bien concisos de unas fichas técnicas de planos y de imágenes sobre el hecho arquitectónico concluido la institución de un tema a veces en ese nombre que tienes ahí estamos publicando servicios trabajos publicados viviendas centros comerciales paisajismo la historia de la arquitectura de la arquitectura del interior se consideró como algo donde el arquitecto puede participar y encontrar su proyecto donde el arquitecto se motiva a participar y enviando su trabajo donde en estas exposiciones los arquitectos llegan a decir yo tengo esto que he construido yo tengo esto que he diseñado oye que acabo de construir futuros estudiantes futuros arquitectos que hoy están estudiando que se han acercado de acá por la importancia y también aquí hemos visto muchos estudiantes que han venido inclusive hemos conversado con estudiantes del primer semestre que han seguido viniendo a la exposición han seguido viniendo como han pasado sus 5 años estudiando se han graduado de publicar su tese e inclusive le hemos publicado su primer trabajo y en este caso esto en esta exposición es el espacio de ese encuentro cada cierto tiempo de los profesionales de la arquitectura de la construcción con los proveedores y eso es lo que hemos hecho con la revista otra cosa que también nos interesa mucho y que también entiendo que ha sido gracias a la revista es la arquitectura como mecanismo también para construir mejores ciudades y en el caso específico de Caracas donde había muchos estudios muchos planteamientos para construir una Caracas por ejemplo en la que un peatón pueda recorrer sin ningún problema hay muchas ideas en cuanto a eso hay mucha creatividad hay muchos sueños pero quisiera que nos comentaras eso o sea como crees tú que la arquitectura podría ayudar a construir una Caracas más humana realmente funcional que la gente pueda caminar disfrutarla y que también podamos solucionar algunos problemas en cuanto a la circulación y Caracas ha habido muchas propuestas ha habido muchos concursos estudios que han hecho arquitectos escuelas de arquitectura estudiantes de arquitectura estudiantes de arquitectura estudiantes de corredor tanto de arquitectura de ingeniería como de urbanismo sobre el tema de la ciudad Caracas es una ciudad pequeña son apenas 19 kilómetros de una punta a otra de este oeste y 5 kilómetros en la parte más ancha del baile pero es una ciudad con una tipografía muy particular y es una ciudad caminar es una ciudad que hay muchas intervenciones que han entrado en el tiempo que se han construido y no se han ejecutado como te decía en el segmento Caracas puedes ir de una punta a otra caminar lo que hay es que completar esa red y habría que ponerlo de moda pero hay varios temas ahí de projeción solar de seguridad de realmente interconexión peatonal háblanos de eso y han habido muchos movimientos últimamente por ejemplo este domingo porque el día de la mujer hubo una bicicleta donde las mujeres con la bicicleta tomaban la ciudad han habido propuestas por buscar hacer más espacios en el futuro de esa barra es una de esas últimas propuestas la ciclovía hay que ir más allá y en eso por supuesto el arquitecto tiene mucho que aportar y han habido muchos concursos donde se han hecho ideas mucha gente que han propuesto de cómo mejorar la movilidad de la ciudad en buscar otros sistemas para movilizarse a pie en bicicleta en patineta en trisipio si quieres lo puedes hacer obviamente tenemos la comunidad de carros estamos muy acostumbrados a la ciudad de carros y ahora es una ciudad que se construyó bajo el esquema de la ciudad como máquina donde tú vivas de un lado a otro con tu carro solo que bueno la ciudad creció y es más caro y por supuesto se ha hecho esfuerzo por buscar una mejor sociedad y en eso nosotros en la revista hemos propuesto cantidad hemos publicado cantidad de propuestas de la ciudad y muchas que no hemos publicado pero están ahí las páginas las páginas redes sociales etcétera donde vamos a pedir la revista la página web entre rayas es una página que todos los días estamos actualizando sobre productos servicios proyectos academia estudiantes en entre rayas lo pueden ver todo nos pueden buscar en twitter arroba entre rayas se pueden buscar en facebook para que hablen para que vean lo que nos estamos haciendo sobre eso estamos en esto todos los días y seguimos en tres años titulando la arquitectura de compuesto cultural nos veremos acá ya volveremos próximamente en construya por supuesto agradecerles estos espacios que nos permite la organización ECOCENTER de estar acá y conversar y hablar del tema de la ciudad y espero que desde el programa puedan conversar con otros arquitectos que no han visitado que no han visitado en esta construcción de Foraledon invítalos invítalos a recortarlos porque estaremos encantados de hablar con ellos sobre COCO que es muy importante solucionar tú lo decías al principio comenzamos en esta evita solucionar creativamente y funcionalmente el diseño de espacios para vivir nosotros siempre lo decimos Caracas es como una gran sala donde nosotros todos salimos de nuestros respectivos cuartos y condominios a esa sala hay que cuidarla podemos robarnos los cuadros de nuestra propia sala nos podemos montarnos encima de los muebles de nuestra gran sala eso es la ciudad hay que cuidarla es muy sencillo es como es como si fuéramos niños cuidando un gran juguete que es la ciudad tenemos que verlo así y donde todos los actores involucrados acadías instituciones académicas gremios todos podemos aportar un gran orden y desde la arquitectura hay muchísimo para aportar y eso lo permite entre rayas en la página web entre rayas ahí integras precisamente esos espacios en ese caso de la página web espacios virtuales distribuidos para eso bueno muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a nuestros amigos de la revista que interraya especialmente el arquitecto Jesús Yepes quien es uno de sus editores por estar aquí en Gerencia para Todos con la pantalla orden y por supuesto gracias a TN Radio.com que nos permite transmitir estos conceptos positivos constructivos aquí en Decoralia 2015 muchísimas gracias gracias bueno ustedes amigos nos despedimos hasta mañana como siempre diciéndoles que tengan un productivo día hasta mañana